Pels Pels, un lugar que entiende lo que quieres y como eres. Tiene para ti corte, tinte, secado, mechas, tratamientos de nutrición, permanente, moldeado, recogidos, maquillaje, depilación de cejas y peinado de fallera. También tiene para caballero corte, afeitado, mechas, tinte de cabello y barba, depilación de cejas. Te cuidamos y te consentimos, como tú te lo mereces. Para brindarte lo mejor puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar, esquina con Calvo Acacio de Valencia. Teléfonos 665-422-001 y 656-430-405. Búscanos en Facebook como Peinados Jonathan. Pels Pels, J&J, Stilistex, Unisex. Bueno, pues continuamos, continuamos con otra candidata a fallera mayor infantil de Valencia. Madre mía, cómo suena eso, ¿no? Sí. Bueno, ¿con quién estamos? Me llamo Natalia Ramírez Fernández. ¿Y de qué falla eres? Soy de la falla Barriz de la Jun. ¿Y del sector? Olivereta. Olivereta, Olivereta, claro. Doctor Olivereta. Y Barriz de la Jun, que tú eres una de las que se va a quedar entre films, ¿no? Sí. Aún me acuerdo. Sí. Te acabas de quedar. Ostras, aún se acuerda de mí. ¿Que habéis salido las dos? Las dos no. ¿No habéis salido las dos? ¿No habéis salido suerte al final de salir las dos? ¿Las dos cuáles? La de entre films. Ah, sí, sí. Ah, vale, digo, sí, que habéis salido las dos. Me refiero a preseleccionadas, me refiero a preseleccionadas. ¿Habéis salido tú, tu amiga de entre films y tú? Sí. ¿Qué bonito? Pues sí. O sea, ¿vais a vivirlo juntas? Sí, eso queríamos. Ah, y fíjate, y ya por ahora, ya mínimo la primera parte ya la estáis viviendo juntas. Pues sí. Que están las dos preseleccionadas. Muy bien, muy bien. Bueno, todo esto viene de que ella y yo pues hemos hablado mucho, se ha notado, ¿no? Se ha notado. Aparte que yo hice una entrevista que me reí muchísimo, ¿eh? Bueno, ¿qué edad tienes? Tengo 10 años. Y bueno, cuéntame, ¿qué aficiones tienes? A ver. Pues, aficiones, pues... A ver, ¿qué aficiones? ¿Qué haces de actividades fuera de la falla? Ah, sí. Venga. Hago inglés en la academia y hago kickboxing con mi padre algunos años. Madre mía, kickboxing. Nada, algo facilito, ¿eh? ¿Quién no hace kickboxing? Ella, ¿eh? Yo tengo ni idea, pero ella sí que lo hace. Madre mía, ¿y bien? Sí. Ah, claro. Y luego también quiere heredar con su amiga entre films. Sí. Esto es una publicidad que no veas, ¿eh? Luego os lo dices a su madre, a Bea, luego os lo decimos a Bea de entre films. Da igual. Ah, da igual. Ella ya lo sabe, ¿no? Pues lo vais a quedar vosotras. Bueno, cuéntame, dime un color favorito. El rojo. El rojo, ¿por qué? Porque mi traje de la presentación es el rojo y ya pues me he quedado con él. Muy bien. ¿Cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Y siempre de la misma falla? Siempre. ¿Siempre de Barrilayun? Sí. Muy bien. Y bueno, quiero que me digas, ¿qué indumentarista te ha hecho los trajes? Uno me lo hizo Álvaro Moliner, pero los demás entre films. Entre films. Vamos, que tú ya te has hecho fan, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y quién te peina? Carlos Escribano. ¿Y qué tal con Carlos? Muy bien. Bien, ¿te gusta cómo lo hace? Sí, mucho. Muy bien. Mira qué me alegro yo. Bueno, ¿y tu falla? ¿De qué iba? Mi falla iba de un circo de perros que pues hacía malabares, hacían equilibrio. ¿Y qué te llevaste? El lino de la exposición. Muy bien. ¿Qué te dijo tu familia cuando saliste elegida? Me dijeron que disfrutara y que no tuviera nervios, que los nervios traicionan. No tienes ninguna ahora, ¿verdad? No. ¿Estás tranquila? Sí. Estás conmigo, ¿no? Que ya te tranquiliza bastante, ¿eh? Que yo lo sé. Aquí parece que no, pero es que han sido muchas entrevistas. ¿Cuántas entrevistas hemos hecho? Dos o tres, ¿no? Tres. ¿Estás en la tercera? No, está en la... ¿Tú no viniste a la radio? Sí. ¿Y no te hizo nada en el casal? Sí. ¿Y esta? Sí. ¿Qué es la...? He apuntado en la agrupación también. Ah, la agrupación la hizo mi compañera Paula, sí. La hizo mi compañera Paula. Pero sí, sí, cuatro entrevistas en total. Conmigo ya está, súper... Vamos, más que tranquila. Sí. Ya nos conoces mucho. Bueno, cuéntame, ¿cambiarías algo de las fallas? No. ¿Te gustan tal y como están? Sí. Muy bien. ¿Y de todo tu año, qué destacarías especialmente? Destacaría mi presentación. ¿Por qué? Porque me hicieron la obra de teatro, mi favorita, la peli, y me dieron ya por fin la banda. Muy bien. ¿Y qué sentiste al escuchar tu nombre el día de la preselección? Pues sentí mucha emoción y un subidón de adrenalina. ¿Total? Madre mía, qué bonito, ¿eh? Lo que acabo de decir. Y, bueno, de todos los momentos que te quedan como preseleccionada, ¿qué esperas vivir? A ver, cuéntame. Pues espero vivir mucho la batalla de flores y los demás actos al máximo. ¿Con los gusanos te llevas bien? No. Ya, ya no sé, ya lo sé, me han contado, han contado. Yo te lo dejo caer así, no te lo llevas bien. No. Suelen ser gusanitos así chiquitines, así blancos o verdes, dependiendo de... Ah. No lo llevamos, ¿no? No, no. Vale, vale. Pues nada, un saludo muy grande a los gusanitos. Bueno, y si en septiembre se escucha tu nombre en La Fonteta, ¿qué? No me lo creo. No te lo crees, ¿por qué? No me lo creo. Porque es muy difícil, somos muchas niñas y... Pero, ¿y si se escucha? Pues no, no me lo creo. Te da algo, ¿no? Otro subidón de adrenalina y emoción. Me lo creo, me lo creo, madre mía. Y bueno, ¿te gustaría ser fallera en Mami Infantil de Valencia? Sí. ¿Por qué? Porque es una magnífica experiencia y lo disfrutaría un montón. Pero muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Sí. Pues ahora quiero que mirando a cámara, ¿vale? Agradezcas a quien tú quieras el haber llegado hasta este maravilloso momento. Venga. Pues agradezco a mis padres por haberme dado esta oportunidad a presentarme a Fallen Mami Infantil de Valencia y a mi comisión y a la gente por haberme estado apoyando. Pues nada, enhorabuena. Muchas gracias. A seguir con este magnífico camino, ya sabes que yo me alegro mucho de que estés aquí sentadita al lado mío, porque ya mínimo ya eres una de las candidatas y bueno, ya he tenido la suerte de volver a entrevistarte. Así que a pasártelo muy bien y a ver qué pasa, ¿vale? Vale. Pues nada amigos, vamos a un pequeño descanso y enseguida volvemos con otra candidata. Hasta ahora.